No solo venen los golpes, fue la primera frase que me dijo mi primera psicóloga Mari Carmen, a través de la cual reconocí que había sido víctima de violencia machista. De mis 12 a 18 años, con mi primer novio, tuve una relación que pensé que fue intensiva, conflictiva, bueno, como mal llaman ahora, tóxica, que no sé si como humanidad no me daba cuenta que tóxico es de religión. Las relaciones humanas son complejas y además si fueran tóxicos habría un antípoto para desintoxicarte y las relaciones de pareja son más complejas todavía. Esta relación fue un cuento de hadas, donde yo era la princesa que tenía que esperar al príncipe, el príncipe venir, rescatarme de algo y por supuesto yo salvarle de su pasado oscuro y él protegerme de que ningún hombre me hiciera daño. Fuimos educados en este cuento de hadas, en este modelo de amor romántico, educados en todos los niveles, en la casa, en la escuela, en las calles. En los años 90 cuando se hablaba de estas relaciones de violencia, eran aquellas en las que había golpes, donde había sangre, donde era una cuestión de clase social, donde era porque el marido llegaba borracho, él trabajaba la construcción de clase obrera, llegaba y le pegaba una gran paliza a una mujer que no tenía autoestima, una mujer que no tenía estudio. Eso creía yo que eran las relaciones violentas. Y fue con no solo venen los golpes con la que Mari Carmen me abrió una ventana de luz enorme donde pude ver que la violencia no son solo que te golpeen. Y a través de mi monólogo teatral que se llama así, no solo venen los golpes, trato de abrir esas ventanas tanto a adolescentes como a gente adulta para reconocer que son otras violencias que no se ven. Esas bromas, silencio, indiferencia, que te ignore, que te haga sentir culpable de todas las peleas, todo eso que no se nombra, que te sientas culpable siempre, todo eso es violencia. ¿De dónde se aprende la violencia? Porque la agresividad y la rabia están dentro intrínsecamente en el ser humano. De hecho, la rabia y la agresividad vienen causadas para no hacer daño y para no hacerte daño son emociones que al ser humano nos permiten movernos, accionar. La violencia es aprendida y si se aprende, se desaprende. Y no podemos comparar una violencia estructural con una violencia reactiva. La violencia estructural es aquello que el sistema permite que ocurra de algo que está arriba por algo que está debajo. La violencia reactiva es reaccionar a la violencia. Ninguna es buena, pero para que me entendáis, no es lo mismo hacer daño para hacer daño que hacer daño por defenderte. ¿Dónde aprendió mi primer novio a tratarme mal? ¿Dónde aprendió que yo le preguntaba qué te pasa y que él me contestara nada o tú sabrás lo que me has hecho? Lo aprendió en una película. Estaba viendo una película, vi una imagen y dijo ¡Ah! Esa es la frase. Cuando mi novio me pregunte qué me pasa, le voy a contestar nada o tú sabrás lo que me has hecho. Lo aprendió en una canción. ¿Dónde se aprende esto? En el poder. Se aprende desde el poder. Hago esto y te digo esto porque puedo. El poder es algo que viene de fuera hacia adentro. Y cuando está adentro, muy interiorizado en ti, lo ejerces de dentro hacia afuera. El poder nace en un sistema patriarcal que se creó hace más de 21 siglos, donde el patriarcado colocó aquí el mundo azul y aquí el mundo rosa. Un día el patriarcado iba caminando por la calle, se encontró con el capitalismo, se enamoraron y se casaron por la iglesia. Y le dijo el capitalismo al patriarcado, Patri, a mí lo que más me gusta de ti como un sistema que se basa en la biología, de colocar aquí a hombres como fuertes y aquí a mujeres como débiles, es que me viene muy bien para montarme el resto de desigualdades basadas en la suerte. En la suerte de nacer en el primer mundo o tercer mundo. La suerte de ser rico o pobre, blanco, cualquier otra raza, heterosexual, cualquier identidad, orientación sexual, cis, trans, capacitismo, diversidad funcional o intelectual, el profesorado, el alumnao. Cuando hago este gesto en el monólogo teatral y el público lo mira, es como, guau, yo pensé que éramos diferentes los seres humanos, que estaría muy guay si viéramos esa diferencia y esa diversidad de que no todos podemos ser iguales. Pero esto no es diferente, es desigual. Y la desigualdad está hecha para controlar. Desde la desigualdad aparece el control y la dominación. En esta desigualdad, que fuimos educados y educadas, yo pensé que era una cosa que yo había vivido por ser una niña de 12 años, de clase obrera, del sur de España, que me enamoré de un chico con problemas, que era algo personal, que solo me había ocurrido a mí. Poco a poco y a través de todos estos años me fui dando cuenta y haciendo todos los estudios del movimiento feminista que es algo que es aprendido, que es educado y que estamos enseñadas en este amor romántico. Este amor donde hay que darlo todo por amor, donde hay que aprender a esperar a que el otro cambie un montón de cosas que nos dicen por amor en canciones, en películas y en series. Porque si no, ¿de dónde aprendí yo a dejarme maltratar por un chico? Aprender esa violencia para luego yo también ejercerla contra otras personas. Solo desde un lugar, desde mi casa, solo desde una película en concreto. El amor romántico es algo que nos permea a todos los seres humanos. Y el amor romántico que se traslada en relaciones de amistad, en relaciones de familia. Porque podemos aplicar no solo ver en los golpes a otras relaciones. Por ejemplo, violencia intrafamiliar. Cuando un padre o una madre están por encima de una criatura y le hacen daño. Una persona adulta que tiene facultades de poder sobre una persona anciana que ya no tiene facultades ni mentales ni físicas, sobre un jefe o jefa empleado o empleada. Todas estas desigualdades que te generan en tu cuerpo la sensación de que siempre la culpa es tuya, de que tú has perdido la confianza en ti misma y en la otra persona, de que siempre te estás equivocando. Cuando tu cuerpo tiembla, cuando tu cabeza no para de tener pensamiento, esa violencia que no es un golpe. Ahí está la clave para reconocer que lo que estás viviendo es violencia. La violencia que hubiera estado genial haberla aprendido cuando éramos pequeños o pequeñas es la violencia simbólica. La violencia simbólica es esa que no se palpa, que no se ve, pero es como la imagen de una criatura que mira a una persona adulta y que le ha dicho que tiene que hacer los deberes, pero la criatura quiere jugar y sabe que no está bien jugar porque tiene que hacer los deberes y mira a la persona adulta y sabe que ahí hay poder. Que hay un poder de no puedo agarrar esta galleta ahora porque ya comí y el chocolate no me lo puedo comer. Yo aprendo, no como sumar o restar, sino que ahí hay un poder. Y esa es la violencia simbólica, ese paradigma de todas esas formas que vivimos en esta desigualdad que no se palpan, que no se comprueban, que no se pueden ver. Hubiera sido genial que nos hubieran enseñado que se puede intuir dónde está el poder. Hubiera sido genial porque hubiéramos detectado desde muy temprana edad quién lo tiene y por qué lo tiene. Y es que esta sociedad desigual genera ese poder que parece natural o que parece una cuestión de suerte, una cuestión de carácter o de personalidad, que cuando se aplica en el amor por eso nos estamos amando tan mal y nos están haciendo tanto daño cuando estamos amándonos. Esto que dicen ahora los coaching, filosofía, teoría, que yo agradezco pero de verdad me contradice mucho ese de el poder está dentro de ti. ¿Seguro que está dentro de mí todo el poder? Mujer, si estás siendo maltratada, deja tu maltratador, abre la puerta, sal corriendo. Y si es una mujer que tiene escasos recursos, y si es una mujer que tiene una enfermedad mental o física, o una diversidad funcional, o que tiene criatura en común con el maltratador, es tan fácil salir corriendo. El poder está dentro de ti en un 50%, el resto está fuera. La sociedad que constituimos en esta desigualdad genera algo que nos limita como para poder accionar las cosas. El capitalismo quiere que pensemos que es una cosa individual mía de, pues si tu novio te maltrata, deja a tu novio y te libra del maltrato. Pero es que mi novio sigue amando mal y sigue aprendiendo a amar desde el control, desde no te pongas esa falda porque no quiero que otros te miren. Y si yo me vuelvo a enamorar de otro chico que no me dice esa frase de la falda, pero me dice otras cosas que me hacen sentir culpable, seguro que es una cosa de cambiar solo de forma individual. El poder solo está dentro de mí, no hay nada fuera que me afecte a esto. Yo hago este monólogo teatral desde hace 20 años porque puedo, porque estoy viva, porque me intentó matar y estoy aquí, porque no tengo hijo en común con él y por eso puedo contar mi historia. Y justamente lo hago porque Maricarmen me dio la pieza que me faltaba en el pule de mi cabeza para entender qué me pasó en mi adolescencia, si fue una cosa solo que me pasó a mí. Y por eso lo hago, porque puedo. Y han sido miles de mujeres y adolescentes escribiendo este monólogo, otros de mi monólogo me han dicho, esa es mi historia. Cambia en el guión, el personaje, el escenario, pero eso lo viví yo. Cuántos hombres cada día más me dicen, oye yo me reconozco en tu ex y fíjate que yo también he hecho daño por amor. Y como muchas de nosotras reconocemos cuando yo en el monólogo hablo y cuando aprendí ese poder de mi novio, que él aprendió afuera por ser hombre, yo lo ejercí con mi expareja, que era un hombre que no era como mi maltratador, que su machismo no era violento y me convertí yo en mi ex maltratador y pagué con él facturas que no le correspondían. Porque en las parejas siempre hay conflicto, pero el conflicto no es violencia, el conflicto no es una pelea, el conflicto es algo donde dos necesidades están y no se encuentran, porque dicen, ay, yo tengo esa necesidad, tú tienes esta, no nos encontramos, hay un conflicto, hay un nudo. En los conflictos se puede hablar, a veces hay que hablar mucho más largo, a veces más doloroso, más incómodo, a veces hay nudos que están ahí enroscados y no se pueden desenroscar, pero en la violencia no se puede hablar, es que yo tengo la razón y tú no. Y si te la doy, siempre habrá algo que tú hagas que me ha provocado a mí colocarme aquí. Los conflictos son básicos en las relaciones humanas, aprender a escucharnos mejor y amarnos mejor nos va a dar muchísima más libertad. El amor de verdad no duele, lo que duele es el desamor, que te dejen cuando tú no quieres que te dejen, que te dejen cuando sigues en la fase del enamoramiento, ese desamor puede doler, pero que estés con alguien y te tiembla el cuerpo por pensar que siempre si hay un problema es culpa tuya, que dudes de ti misma, de tu capacidad que antes tenía para vestirte como te va a dar la gana, para hablar como te va a dar la gana, que te tiembla el cuerpo cuando sabes que vas a tener un problema con tu pareja, eso no es amor, eso es violencia. Y cuidado además porque no hemos creído que hay un empoderamiento espejo y que las mujeres ahora podemos amar de otra manera y ser mucho más libres, que ya si tenemos un maltratador es porque queremos, porque tenemos toda la información en nuestra mano, porque el movimiento feminista a nivel mundial ha peleado por nuestros derechos, de hecho sí, pero en lo simbólico las mujeres no solo nos duelen los golpes, nos duele cobrar menos que los hombres, la mitad o menos de la mitad por hacer los mismos trabajos, nos sigue doliendo que en una entrevista nos pregunten si tenemos pareja o si pensamos ser madres en nuestros planes de vida, nos sigue doliendo ir por la calle a ciertas horas de la noche, mirar para atrás y escuchamos pasos y si vemos a un hombre lo primero que se nos cruza es me puede violar. No hemos sido nosotras que hemos creado un discurso en nuestra cabeza de un terror de que nos puede pasar algo porque tenemos una paranoia personal e individual, sino que este sistema patriarcal y machista nos ha generado ese miedo. Por tanto en el amor aparece ese miedo, cuando estamos en la intimidad más vulnerable aparece ese miedo y el amor de verdad no da miedo. Ojalá me hubieran contado esto antes cuando era niña en una película, en una canción. Ojalá hubiera visto una serie donde en un capítulo dijera ese es el amor de verdad, el que no duele. Ojalá. Estando en el colegio hubiéramos hecho un juego que hubiera entendido que a mí por amor no me tienen que tratar mal y yo tratar nunca mal a nadie por amor. Que me puedo equivocar, que pueda hablar mal un momento, en un día, pero nunca tratar mal a nadie, hacerle sentir de menos. Ojalá hubiera escuchado antes uno de los premios mayas que yo colonicé porque viví en El Salvador y que esta es una de las ironías que ocupo, ¿no? Por ser europea y vivir en El Salvador y colonizar una parte de la cultura y de la lengua de los ancestros mayas, aztecas y pipiles de El Salvador. Que decían que sabían antiguamente cuando las cosas iban bien según el lenguaje que hablar de los corazones. Porque decían los y las mayas que si dos corazones estaban cerca, la lengua que hablaban era el susurro. Pero que si dos corazones estaban lejos tenían que gritarse porque se habían dejado de escuchar. Y lo que ha pasado en esta charla, incluso a través de una pantalla, he tratado que de mi corazón al tuyo me hayas permitido susurrarte una parte de mi historia. Muchísimas gracias.